Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Umiko y hoy toca un vídeo de charleta Hace unos días os dije por twitter, seguidme si no me seguís porque ya os digo que os pregunto muchas cosas por twitter Os dije que me había entrado una gran fiebre del yaoi, que después de mi super fiebre de anime Me había dado por volver a verme series de mi infancia como lo que apareció en mi blog anterior Que también os lo voy a dejar por aquí Y bueno, os comentaba en el tweet que mi opinión sobre esas series, la que tenía desde que tenía 12, 13, 14 años Había cambiado un poco bastante desde la primera vez que lo vi hasta ahora Y os pregunté si os interesaba un vídeo hablando precisamente de este tema Ven que ha cambiado mi opinión, por qué ya no me gusta tanto o no me gusta de la misma manera este tipo de obras Y bueno, pues un poco hablar de estos temas, de reflexionar un poquito sobre el género en general del yaoi Así como referencia, para que os hagáis una idea, empecé viéndome Doukyusei Bueno, la versión animada de En la misma clase que está publicada en España Después seguí viéndome Sekaichi Hatsukoi, que fue como mi anime manga favorito durante un montón de tiempo Más tarde seguí con Junjo, aunque bueno, en Sekaichi y en Junjo Romántica no me he visto todas las parejas En Sekaichi me vi la de Takano y Onodera y la de Yukina y Kisa Y en Junjo me vi la principal y poco más, la principal y la de Isakasan Y también me he leído entera Love Stage y algún que otro tomo único suelto Que por cierto, más adelante os haré un wrap up de todas estas lecturas ya hoy Pero todavía me quiero acabar un par de obras cortitas Así que, eso vendrá más adelante El caso, cuando yo tenía unos 12, 13, 14 años Que fue cuando empecé a meterme en el mundillo de ya hoy, propiamente dicho Este tipo de obras a mí me encantaban Porque, digámoslo así, eran historias románticas, como en el caso del shoujo Pero no me parecían tan inocentes, ¿vale? Yo siempre he odiado ese tipo de obras en las que la protagonista no se entera de nada No es capaz de decir lo que siente No hay, sabéis, una profundidad emocional Sino que simplemente son dos alumnos Normalmente estudiantes de secundaria Porque no pueden ser más maduros Y bueno, que tenían ahí una relación romántica Y me parecía aburrido La verdad, prefiero pues eso, que esté en otros ambientes Que sea gente un poco más adulta Que haya un poco más de juego, ¿no? Con este tipo de temas románticos Entonces ya hoy, aparte de ser todos tíos buenorros ¿Para qué nos vamos a engañar? Están de muy buen ver la mayoría de ellos Aparte de ser tíos buenorros, pues eso Hablaban de historias, de argumentos Que no tenían nada que ver con este ambiente tan estudiantil Tan ingenuo y tan puro de sentimientos Que eran muchas veces los shoujo manga, ¿no? Entonces por eso a mí me atraía más este tipo de series Me gustaban mucho los tipos de situaciones Se me hacían muy cómicas A veces no entendía por qué algunos personajes reaccionaban De una manera o de otra a ciertas situaciones Pero lo interpretaba como Que simplemente la cultura japonesa era muy distinta a la mía Y ya está Que ojo, no quiero decir que yo como española Juzgando la cultura japonesa que aparece en los animes No quiere decir que yo tenga derecho a moralizarlos Quiero decir, tengo una opinión distinta Porque soy de otro sitio Punto A lo mejor un japonés ve estas series Y dentro de lo que él o ella crea Lo ve normal Pero desde mi punto de vista Han cambiado mucho las cosas Ahora que lo he vuelto a ver otra vez El problema mayormente lo he tenido Con Junjo y con Sekaiichi Hatsukoi Porque el tipo de amor que reflejan Son amores tóxicos Gente, pues que el seme En este caso, por ejemplo En el Junjo Usami Súper controlador Súper celoso Muy posesivo Todo tipo de comportamientos negativos Que no deberían ser Válidos En ninguna relación medianamente sana Todos O sea, el hecho de No le deja tener amigos Le persigue constantemente Quiere saber dónde está en cada momento Cuando dice que va a confiar en él Le espera en la puerta A que acabe lo que tiene que hacer Para pillarle desprevenido Por si viene alguien En plan de Una actitud sumamente controladora Una actitud muy negativa Otro aspecto que no me gusta Es que, por ejemplo Los besos son totalmente forzados O sea, tú ves las primeras escenas En las que los personajes se lían Uno de ellos no quiere que lo besen Por la posición Por la postura Por los gestos No quiere que le besen No ha habido ese acercamiento previo Para que se realice Un acto amistoso Cariñoso No O sea, es un beso robado forzado Es un beso chungo Y las primeras relaciones O sea, si os fijáis bien O sea, si miráis las escenas de chungo Son violaciones puras y duras O sea, es que Puede que el uke no se resista enormemente ¿Vale? Lo podemos ver Pero obviamente el inicio No es de su agrado O sea, son relaciones en las que Se dice que no Pero el otro sigue O sea, el rollo este de Eres más inútil que el nodo de un uke Pues por ahí va la cosa En plan de Da igual lo que digas Exactamente igual lo que digas Porque va a pasar Y te va a acabar gustando Porque el ya hoy funciona así O sea, aunque tú lo quieras El final te va a gustar Esto ha sido un pequeño choque de ideas En cuanto a mi yo de ahora Y mi yo de antes Porque mi yo de antes decía Bueno, es amor Y mi yo de ahora dice No Eso no es amor Es decir, yo entiendo Que hoy en día se pueden hacer obras De un montón de estilos Y de puntos de vista distintos Y no critico esta obra Por el hecho de que hable De una relación negativa, tóxica Lo que me molesta De los ya hoy de ahora Es que venden esa imagen De relación mala Como si fuera el amor perfecto ¿Sabéis? O sea, la justificación De todo lo que ocurre en la obra De todos los celos De todas las persecuciones De todo lo que pasa Es porque te quiero Y eso no es así O sea, si tú quieres una persona No la tratas de esa manera No me gusta esa visión romántica Del acoso No me gusta esa visión romántica Del amor robado Porque realmente Es como lo que pasó Con sagas de literatura juvenil Como la de After O así O sea, no es el hecho De que hables de una relación Que esté en un mal momento O que tenga celos A ver, todo el mundo es humano Quiero decir Una persona puede sentir celos En un momento de su vida Y tener inseguridades Porque a nadie le gusta Perder a una persona que quiere Y por muchos miedos Pero una cosa es sentir celos Y otra cosa es cómo lo afrontas O sea, el hecho de que Hables con tu pareja Se lo digas Busques opciones Para no ejercer ese rol controlador Posesivo El problema de estas series Es que eso ni se contempla O sea, una vez que ya Está Luque más que acosado Y acosadísimo Ah, es que te quiero mucho Pero he tenido miedo a perderte Echan un kiki Y se arregla la cosa A mí eso No me llega como historia romántica ¿Sabéis? O sea, me puede parecer interesante Cómo han construido la historia Hasta llegar hasta ahí Las relaciones de los personajes Entre ellos Y con la gente de su alrededor Su historia familiar Un poco las circunstancias De lo que ocurre, ¿no? Pero si aíslo únicamente La historia romántica De Junjo Romántica Por ejemplo No me gusta No me gusta el trato Que tienen los protagonistas Porque me parece un trato Demasiado condicionado Otra cosa La versión que tienen De la homosexualidad Quitando obviamente A Yuri On Ice Porque ha sido el mesías El rompedor de todo este molde ¿Vale? Yuri On Ice es ok O sea, Yuri On Ice Ha hecho un papel muy bueno Pero la versión que se tiene De la homosexualidad En los animes Es lo peor O sea Lo primero que dice uno Cuando le confiesan sus sentimientos Es Soy un hombre Vamos a ver Si se te está confesando Digo yo que ya Se ha dado cuenta ¿Vale? O sea No creo que haya llegado Es que pensar la situación En el caso de Love States Lo puedo entender Pero en el resto Imaginaos que se te declaran Y te dicen Soy un hombre Ah, pues entonces No ¿Sabes? Es como Se ha dado cuenta ya De que eres un hombre El problema está en Cómo va a haber La sociedad El hecho de que tú seas un hombre En Japón está mucho más censurado O sea No es que esté prohibido ser gay Sino que lo que está mal visto Es que lo hagas público Entonces Este tipo de series En las que juegan mucho con eso Es realista Y a la vez no es realista Tarde o temprano Alguien se acabará dando cuenta O vivirás en una mentira Toda tu vida Porque no se va a enterar nadie De que tienes pareja Y es eso Que juegan mucho con esta idea De No, es que nadie se puede enterar Porque está mal visto Porque no quiero perder mi trabajo O cosas así Que son Como De muy poca tolerancia Obviamente en Japón Esto se entiende mejor que en España Pero yo como soy de aquí Pues Gustar, gustar No me gusta Otro fetiche que no me gusta Y que esto lo he visto En muchas de las obras Que he leído últimamente El problema de Los yogurines El problema Shota O sea Yo entiendo Que en algunas series Pueda tener su Gracia O que puedas justificar El amor entre una persona De más de 30 años Con una Menor O con un menor Pero es que En este tipo de series Están por todas partes O sea Por todas En la misma clase Tiene dos Que no sé si es Solo la misma clase O la parte de graduados También No lo sé Esa saga de historias Tiene dos Dos de esas Junjo Romántica Por lo menos dos También Sekaichi Bueno Yukina es mayor de edad Pero se llevan 10 años No digo nada Y todo este tipo de series Que son muy comunes de ver Es como que Usan demasiado ese fetiche Sabéis El hecho de Jugar con que dos personas De tan diferentes edades Salgan juntas Yo no digo que no pueda llegar A funcionar en algunos casos No lo digo O sea Puede ser Pero es que Intentan montarlo De manera que parezca Que como se quieren Vuelvo a decir lo mismo O sea El argumento es que se quieren Como se quieren No hay problemas Se van a entender O sea El único problema Que realmente tienen Es como los vayan a juzgar En los demás Porque ellos entienden Perfectamente Ellos no tienen ningún problema Y eso si os fijáis Es un poco irreal Porque entre gente Que hay Una generación de diferencia O incluso más Se nota ese tipo de cosas O sea El pensamiento es diferente Las actitudes Y la forma de ver la vida Es muy diferente Pasados 10 años Es que No digo que no puedas Coincidir en algunas cosas Pero estoy segura De que va a haber Rifirrafes Que va a haber problemas Porque no todo lo que tú pienses Va a ser igual Que lo que piense tu pareja Bueno eso ya de entrada Y si encima hay diferencia De edad Ya no os digo Lo que pueda haber Entonces es eso El hecho de que Nosotros estamos perfectamente Es el mundo Es el mundo Es lo de nuestro alrededor Lo que no nos va a entender Porque hay una diferencia De edad Eso Tampoco me convence Tampoco lo veo O sea En algunos casos Puedo entender Que me juntes la pareja Pero en otros Queda súper forzado Sabéis Es como Pues como son los que hay Pues los junto Y pareja Y listo Pese a todo lo que os acabo De soltar De cosas que no me gustan Desde ya hoy No es un género Que vaya a dejar de ver Obviamente no Me siguen gustando Este tipo de historias La diferencia Es que ahora las veo Desde un punto de vista Más crítico Y aparte de eso Intento ser consciente En todo momento De que son ficción Muchas veces A la gente se le olvida Que lo que se muestren En los libros Lo que se muestra En las películas Y en los mangas No son ciertas Vuelvo a lo mismo De antes No digo que no se puedan Hacer obras sobre celos Sobre relaciones negativas Sobre matrimonios Que acaban mal Sobre mil temas Que son muy delicados Y muy complicados De tratar El problema está Cuando el público Que recibe esas obras Idealiza ese tipo De comportamientos Como si fueran Lo correcto Sigo disfrutando Las historias O sea Yo si veo a Usagi Y a Misaki Dándose un beso Y Usagi Le está forzando un poco Pues mira Al final el chaval Se deja Sabes No lo voy a juzgar En el sentido de Deberían quitarlo No Porque es que además No todas las parejas Que hay en el yaoi Son malas Os he resaltado Algunas de las peores Que me he encontrado Últimamente Pero así como me he encontrado Parejas muy malas También me he encontrado Parejas muy buenas Como por ejemplo En la misma clase Los protas Para mi tienen una relación Preciosa Y perfectamente sana O sea El primer beso Nace de forma muy natural Luego como se van Resarrollando Sus emociones Uno se va a estudiar Fuera el otro la apoya Y le va a visitar Sabéis Son una serie de comportamientos Que tienen sus altibajos Pero es una pareja normal Love Stage Por ejemplo La pareja protagonista Bueno El inicio es un poco brusco Sí El inicio vamos a dejarlo Que es un poco brusco Pero luego El desarrollo que tienen Los personajes Las dudas Las incertidumbres Son cosas muy humanas Y está muy bien tratado Y se apoyan Y se quieren Aparte Me gusta mucho De Love Stage Que es el único Manga ya hoy Que he visto En el que los protagonistas Le preguntan A otra persona Mayor que ellos Cómo se hacen las cosas Si va a doler O no va a doler Qué tienen que hacer O sea Tiene una parte Que sí que me parece Muy interesante Muy madura Y muy real Y otras partes Pues que son menos También de Love Stage La pareja de Rei y Shogo Porque tengo que O sea Tengo que fangirlear De esta pareja Vale O sea Son fantásticos Y maravillosos Ya desde el principio Actúan como un matrimonio Y es que son total Madre y padre de Izumi O sea Esta pareja es fantástica Y me encanta por todos lados O sea Con eso Lo digo todo Entonces Ante la pregunta de Me ha dejado de gustar El ya hoy La respuesta es No Me ha dejado de gustar Algunas cosas del ya hoy Pero Luego las obras Que son más tiernas Las obras de la infancia Que tienen personajes Más jovencitos Más inocentes Obras que sí que tienen Unos protagonistas Pues con una Integridad Que tienen unas relaciones Que son mucho más sanas Esas obras Las voy a disfrutar igual Y Junyo y Sekaichi Las voy a disfrutar igual Lo único es eso Que ante la cuestión de Si creo que es una pareja Muy romántica Y muy perfecta Mi respuesta va a ser que no En definitiva La cuestión no es solo Que vemos Que consumimos Y que nos divierte Sino Como interpretamos Eso que vemos Y como lo asimilamos Dentro de nosotros Para mi Siguen siendo obras Muy interesantes Muy entretenidas Y las voy a seguir viendo Pero siempre Intentad no tener en cuenta Que no es lo que a mi Me gustaría tener en mi vida Y nada chicos Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme en comentarios Vuestras impresiones Sobre este tema Si vosotros también Teníais una opinión Hacia algún tipo de Obras o género Y os he ido cambiando Un poco con el tiempo O si por el contrario Lleváis viendo un género En concreto toda la vida Os encanta Y no penséis cambiar de opinión Así que nada Yo os leo en los comentarios Dadle a like al vídeo Si os ha gustado No os olvidéis De suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal!